muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Asensis Creed Valhalla hemos completado Nottinghamshire y tenemos que informar a Rodney vamos a ir a nuestro pueblo porque de qué tal molesta Sigurd también el viaje rápido tenemos muchas misiones todavía por completar sobre todo en el asentamiento pero lo estamos centrando en la parte principal de la historia nos quedan muchos miembros de la orden también todavía por eliminar espero que en el próximo capítulo pues ya vayamos limpiando al menos como 4 o 5 más deseos qué pasa es más que bienvenido aquí igual que tú pero dónde está está una ¿hay algo que se va a contarle? no es nada tengo que irme ve en paz quise decir que falló el el asesinato aquel yo creo que la mataba a nadie ahí está la tecla ¿puedes venir? qué alegría me da verte traigo nuevas Randy el Jarl Femin de Nottinghamshire ha fallecido pero conservamos la alianza con su clan triste noticia pero has actuado bien pude visitar a mi viejo amigo Billy ahora es su Jarl y ha jurado ayudarnos en tiempos de necesidad baterías primas a ver qué nos queda diseñame el mapa de las alianzas quiero ver el mapa de las alianzas eso nos quedaría este Winchester eso nos quedaría Winchester ya empieza la movida ya buena el aliado misterioso interesante con más objetivo supongo sí qué opinión te merece puede ser una trampa Winchester es un feudo sajón oriental y dudo que te reciban con los brazos abiertos nada que no puedas manejar si vas hazlo con prudencia vamos allá ahí tendremos completado el mapa entero el alguacil de Winchester la carta decía que me reuniese con un hombre de blanco en una casa de dios y que le dijera la frase el orgullo siempre viene acompañado de vergüenza la humildad de sabiduría parece un pasaje de su libro sagrado interesante ve con cuidado está seguro también no estarás seguro no estarás seguro si podemos hacer algo despliega la sal así se puede vamos a dar cereales mejorarla ganja de cereales un puntito ya no podemos quiero ver si podemos también bien perfecto que bajar la madera que bajar la madera el otro puntito yo creo que ya lo que me queda por subir son las misiones de los ciudadanos y poca cosa más y poca cosa más y poca cosa más seguro habrá un montón después nos vamos a no tengo camino a Winchester tengo alguna atalaya por allí no tengo ninguna atalaya la región que me queda casi aunque el norte el norte me ha quedado y es raro que aquí al norte me haya quedado aquí por donde vamos al Ritchie nos vamos al condado de Wessex lo más cercano que tengo aquí a Shazex y veía al al oeste hemos dejado una nieve para irnos a a las praderas aquí creo que va a caer un montón de la orden me llevo carne me llevo aquí También tengo que ir a atacar a los soldados que están por ahí Buscándome Miembros de la orden Aún no tenía nivel 280 y algo A ver que nivel tenía Vitela, me parece que se llamaba 280, poder sugerido 263 nosotras todavía Y a Hawksa y esos, iba con bastante más nivel que ellos Y me costó Como para estos Vamos primero en la atalaya Si tenemos puntos de sincronización y puntos de ciudad a la fe Ven, llegado hasta aquí sin hacer tanto viaje El asiento de poder del rey Alfred Donde el estiércol mancha mis botas El hombre de blanco estará en la casa de su dios Esos tres torrenes son atalayas ¡Za! 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 Aquello también será, ¿no? Supongo No Aquí hay torre Y esto Necesito ver con tus ojos, amiga Vale, en la otra Allá vamos Aquí es el salto de fe Pero sí, sí, sí Me parece que está el parto de paja ahí ¿Sí, no? Por allí hay Bueno, he hecho que no lo pueden ver Pero me da un poco igual, ¿eh? Pues no veo soldado en ninguno Es hora adentro Esta debe de ser la casa de su tímido Dios Le han hecho una morada lujosa Tímido ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Ahí está Mas aún no me satisface que vayas a encargarte tú de la inminente tarea Como dijo Jesús a Tomás Yo soy el camino, la verdad y la vida Cuenta los hechos de Cristo en orden Solo entonces llegarás hasta mi Señor ¿Por qué no atender las súplicas de un vulgar pagano que quiere conocer a Dios? Acéptame como soy y cumpliré su voluntad Dura es la carga del aprendizaje para alguien tan indigno Pero veo que no hay instrucción en la palabra de Dios que vaya a salvar tu alma Ven ¿A quién voy a conocer, sacerdote? No soporto esperar en silencio Hasta los necios parecen sabios cuando callan Sin embargo, los hombres aprenden hablando entre sí El silencio los hace más estúpidos Cállate, tu parloteo ofende a Dios Hemos llegado Que Cristo, cuyo terror espanta al fétido populacho Establezca conmigo una fuerte alianza ¿Qué has aprendido de Dios? Que tiene el mismo miedo a la muerte que el mío Igual que todo el mundo Pero a través de nuestro Señor Podemos alcanzar la vida eterna en su presencia ¿Os habéis dejado ese detalle? Todos los sacerdotes de Winchester son igual de dramáticos Este es el rey, ¿no? El que se llevó a Sivud ¿Os jugáis la vida, rey Alfred? Os he invitado para hablar en igualdad de condiciones No se aplican en Wessex las leyes hospitalarias danesas Entregasteis a Millar a ese vástago de la Orden de los Antiguos La guerrera Fulke Fulke era enemiga de Wessex Pero parece que alguien había eliminado su amenaza de mis tierras Si no sabíais que fui yo, os lo digo ahora Impresionante La Orden de los Antiguos se habrá visto mermada por su pérdida ¿Cuántos sabéis de esta Orden? Esto solo y muy poco más Esta carta, firmada por alguien que se hace llamar pobre soldado de Cristo Advierte de un complot contra mi vida La orca, la pluma, la daga Tres hombres ansiosos por mataros Dos El obispo Elfer ha muerto Y él era la daga, por lo que tengo entendido Y un humilde siervo de Dios Esa debió de doler Aún así, su muerte ha reforzado a la comunidad cristiana en Winchester Rezo para que la muerte de sus colegas haga lo mismo Debería dejar que la Orden nos matase Así conquistaríamos antes Inglaterra Aunque extirpases los órganos El cáncer no desaparecería Entonces prometedme una recompensa generosa Como el peso de un rey en plata ¿Qué pasa? Bien Tanta como puedas llevar en fila Mi alguacil, Goodwin No estaba en su puesto Esta mañana ¿Confiáis en él? Goodwin estaba investigando las pistas de esta carta Cuando desapareció ¿Su último paradero? Su casa Junto a la puerta oeste Quizá allí encuentres algo Eivor Modérate mientras seas mi invitado Mi ciudad no es un campo de batalla Aún no, excelencia Pero ese día llegará ¿Te va a ayudar ya el tío este ahora? Vea que sale Goodwin Vale eso, ya lo veo si tú es ¿Dónde está? Ah vale, está aquí dentro Buscaba fuera de las murallas Debo encontrar a la alguacil Goodwin Debo encontrar a la alguacil Goodwin Debo encontrar a la alguacil Goodwin No, 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 no. ¡Vivo aviso! Selwyn tiene a Rojo por arrestar al hombre de Alfred. Guardia sus miento. ¿A dónde se lo habrán llevado? Papeles quemados. Goodwin cubriendo sus huellas, o tal vez los guardias eliminando... Carta medio quemada. Eres más molesto que una espina clavada en el costado, Goodwin. Deja de husmear, utilizaré mi enorme influencia para encerrarte en la guarnición. Y entonces ni siquiera tu endeble rey te salvará. La orca. Una llave. Bien, pisa arriba. Cuentos rotos y comida tirada. Se lo llevaron a la fuerza. Debe de haber una guarnición en la ciudad. Hubo un enfrentamiento con los guardias. Lo habrán llevado a la guarnición de Winchester. ¿Qué hay aquí abajo o qué? Bueno, me estoy metido. ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo? ¿Eso es salta? ¿Vale? Ahí está el cofre Aquí no se ve nada Aquí no puedo pasar A ver si es explosivo ¿Vale? 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 Lo paso por ahí Es que no veo ¿Vale? ¿La antorcha? ¿Quién está? Hay poca cosa Esto está casi así Por coger aire y ya está aquí sí, no está pa nada, está solo pa eso todos volvemos para abajo no se puede hacer nada ay sí 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 ostras tío ya cuando me iba ya eh creo que tengo que llevar una por ahí una por aquí por aquí, pues están las no se ve nada tío no se ve nada se quedan las paredes ¿verdad? por aquí no ah, pero este no se podía romper bueno pues a este río una mierda esta vamos, vamos, ¿a dónde era? vamos, vamos ahora aquí ¿tanto para esto? me falta titanes me falta noche de titanes hay pérdida de tiempo aquí para esto creo que pueda subir ahora no quiere subir ahora no quiere subir ahora no le voy a dar a salto porque si no me la leo vale, es que me quedaba una fe Manifiesto de la pluma. Disputa por la tela. Pueblo de Winchester. Habrá prudencia de imponeros su reforma. Arrebataros de vuestros hijos. Arrancarlos de los brazos de sus familias. Para que pasen ahora en compañía de supuestos hombres de Dios. ¿Para qué? Para que aprendan a leer las escrituras. Para que escriban sus nombres en la buñida de cerdo. Educación para todos. Esa es una causa vana. Para que quienes mueren de hambre en las calles. O manos de saqueadores etaneses. La verdadera iluminación no provendrá de esa raíz. De trina. Provendrá de la orden. La pluma. ¡Hostia! Aquí me he cargado. ¡Oh! Ya que no tengo que ir. Me encuentro en rescate a Goodwin. Vamos allá. Pobre gallo. Y si antes no había soldados, salí soldados por todos los lados. Vale. Arquero. Explora la zona, Asimil. ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! ¡Ayuda! Hay muchos soldados ahí La tirolina Importante ver las cosas que hay Para algo salir Aquí es raro Sabía yo que aquí es raro Que no hubiera ningún soldado Es gente para liberar Bueno, podemos hacerlo, ¿no? Puerta estandarte ¡Oh! ¡Qué bueno! Son ellos también Va, voy a ir primero a ponerle Tipo este ¡Oh! ¿Quién me ve? Vale, te he visto Se pira Voy a empezar a matarlos ya Bueno, fuera Es imposible que vayan ¿Sabes para dónde estoy? Esto no es este, ¿no? Me voy a quitar hasta la capucha Pienso la fiesta Pienso la fiesta Está libre ese Está libre ese Está fuera de la prisión Ojo ¿Qué? 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 Estoy buscando al alguacil ¿Selwin? Ese cerdo me acusó de robar una manzana ¿Quiere ahorcarlo? Selwin no El alguacil Woodwind Fue arrestado ¿El hombre de Alfred Ha arrestado? ¿Lo que me faltaba? ¿Talando árboles Picando piedras ¿Para qué? Para construir más prisiones En las que encerrar A quien roba manzanas Hay una llave por ahí ¿Está fuera eso? Quizá los prisioneros Sepan algo Se ha liberado No han dicho mucho No estoy triste aquí Ahí va con tesoro Es el italiano no me va a ganar ¿Qué se va? Oh, barra de dios Estoy a tope Troco off de ahí Claro, por la ventana Tengo que abrirla Otra llave Ahí está Ahí está Vale, suministros Nada, agrego Un pantalones de mentor Voy a poner las flechas Ahora se ha cogido Ahora sí Vamos a poner Un win este Guardias y muros robustos Ideal para custodiar Alguien valioso ¿Qué guardias? Si había uno solo Había saltado por la puerta de arriba ¿Qué guardias? ¡Agustion! ¡Apú! 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 Ah, ¿qué dices? Pero la entrada principal. ¿Vean cómo se llega? ¿Vean alguna corresa aquí a esta látera? Ah, ¿qué? No, aquí es donde antes. Ahí te desbloqueo aquella. Aquí no es suficiente, yo creo. Ahora sí. ¿Vean? Ventisca de hachas. ¿Vean los cerrojos? ¿Pruebas contra la Orden de los Antiguos se las robaron a Goodwin? Pesquisas de Goodwin. Acordé reunirme con Hallor en la gaverna de Amparo de la oscuridad. Cuando me acerqué a él, a plena vista, se mostró aterrorizado. No dejaba de mirar a la izquierda y derecha como si alguien nos observase. Estuve esperando más de una hora, pero Hallor no acudió a nuestra cita. Cuando fui a su casa cerca del catedral, la encontré destrozada y sus pertenencias se habían desaparecido. Otras cuatro personas proporcionaron información sobre la identidad de la orca. Las cuatro han sufrido infortunios. Dos fueron ahorcadas en la plaza acusadas de delitos menores. Otra apareció muerta tras, supuestamente, una pelea entre borrachos. La cuarta ha huido. Las dos que fueron ahorcadas, la orca tiene que ser otro alguacil. Estoy seguro. Solo nosotros tenemos el poder de juzgar a habitantes de Winchester. La orca ocupa un cargo público. Se opone abiertamente a las reformas de Alfred a pesar de mis sospechas. No me atrevo a escribir mis sospechas. La investigación continúa a lo largo de múltiples páginas. Está de arriba. ¿Y arriba cómo me voy? El techo parece firme. Vale. Y sí. Prata de suministros. Y aquí otra carta. Selwyn es la orca. ¿Dónde está Woodwind? Ah! 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 Shit! Ah! Ah! Mejor win Me envía el rey Alfred. Me suplicó de rodillas que buscase a alguien. Conozco bien a Alfred y estás mintiendo. Si te pidió algo, lo hizo con la cabeza alta y henchido de orgullo. Tienes razón. Y eres tú a quien estoy buscando, Woodwin. ¿Sabes por qué? Supongo que para dar con esos herejes de la orden y enterrarlos tan profundo que hasta Dios necesitaría una pala. ¿Y por dónde empezamos? Los papeles de mi investigación nos ayudarían. Si no los han quemado, no estarán muy lejos. Tengo aquí tus papeles. Se los quité al capitán del torreón. Maravilloso. Pasarás a la historia como el protector de Winchester. Qué ironía. Y que lo digas. Vámonos antes de que descubran que su anguila se ha escurrido del anzuelo. Nos veremos más allá de las murallas. ¿Me voy a investigar aquí un poco? ¿Y en la otra celda hay alguien? Un fuso de tortura. Vale. A ver si esto está resuelto. ¿Están en la otra celda? ¿Quién eres muy amigos ya? ¡C맙! ¿Qué hace este? ¿Qué hace loco? ¿No creabas que? ¿Qué es su casa? Es solo una banda de exaltados endiablados Una banda que ha sido capaz de colarse a través de cada resquicio de este país Son peligrosos Creo que no me has dicho tu nombre Eivor, el clan del Cuervo Azote de Mercia, si ese nombre te resulta desconocido Bien, Eivor, cuando esos tres herejes ardan en la hoguera Nos beberemos una cerveza y brindaremos como amigos por nuestra repulsa hacia los mercianos Dos, no tres Alfred cree que al menos uno ha muerto El obispo Elfer era la daga Vaya, medio Winchester está llorando la muerte de ese asaltamonjas Encontré esto clavado en una puerta La pluma es de escritura afilada ¿Debates sobre tutelaje? Bonitas palabras con malas intenciones Tendré que mirarlo a fondo La orca ¿Qué sabes de él? Seguro que es otro alguacil Solo nosotros tenemos el poder de impartir justicia Y este será arrogante y con aires de superioridad ¿Conoces a Selwyn? Ha juzgado y ordenado ejecutar a mucha gente por poco más que robar pan o cerveza Sí Ese cerdo imparte su propia justicia en Winchester Y ejecuta pecadores en la plaza a los que condena con falsas acusaciones ¿No podría ser otro? Sin duda es él Es el único que encaja Acaba con este horror, Eivor Está la orca Selwyn De algo así De Winchester Completado Dos puntitos de habilidad Los subimos ya Conseguimos este también Completado Otro completado Nos faltan uno, dos, tres, cuatro Y seguramente Esto lo habíamos hecho Cinco Dos sesenta y cinco de poder Bueno pues lo voy a dejar aquí en esta parte Cortar la orca En el siguiente capítulo empezaremos fuerte Vamos a por la orca ya Tenemos su paradero Así que iremos a por él Si os ha gustado el vídeo 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 Os ha gustado el vídeo Hasta pronto hasta pronto